¿Cuál es el animal que tiene el color más extraño? La pitón de labios blancos, científicamente conocida como Liasis albertisi, es una serpiente no venenosa que se encuentra en Australia y Nueva Guinea, se llama así por la coloración clara alrededor de su boca, en contraste con su cuerpo oscuro. Los gallos negros, se refieren principalmente a la raza de aves conocida como Ayamsemani, originaria de Indonesia, son únicos por su plumaje, piel, huesos y órganos internos de color negro, son apreciados por su rareza y atractivo. La araña espejo, puede referirse a la especie Tuaitesia argentiopunctata, una araña de Australia, que tiene un abdomen grande con un patrón de puntos plateados que se asemeja a un espejo.